para entender nada dejaremos enfriar vamos a probarlo bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial bienvenidos a la cocina de denis la receta más exquisita del mundo mundial muy buenas abradores bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar es vamos a hacer lasaña kebab vamos a verlo en instagram y dadlo que pasa chavales feliz 2014 todas así que hay que dar la receta de lasaña kebab así que vamos a hacer la placa la placa de 6 minutos lo ponen al pan la carne de kebab vale lo ponen al final una fuente de salsa de tomate un poquito de queso, carne, ahora la salsa lo metes al horno 20 minutos y ya está listo para la salsa kebab en un bol echamos el yogur río del mercadona mercadona una cucharada de mayonesa un poquito de regano para que esté un toque espectacular y un toque de umami y un poquicín de sal vamos a mover y hasta listo la salsa kebab guardamos y contaremos con la receta en una olla ponemos agua encendemos el fuego y también en la sartén también encendemos el fuego esto es para hervir la pasta de la lasaña y esto para el kebab o sea la carne vamos a echar aceite de oliva cuando está caliente vamos a echar la carne de kebab dejaremos cocinar 5 minutos y en la olla cuando empiece a hervir ponemos en un recipiente o sea más grande cuando empiece a hervir apagaremos el fuego así con la carne kebab ya está listo vamos a apagar el fuego con la pasta de la lasaña ya está al dente ahora vamos a apagar el horno a 200 grados más o menos 210 grados calor arriba dejamos que se precaliente mientras tratamos a montar la lasaña que va echamos salsa de tomate lo untamos así la carne de kebab salsa que va queso más pasta carne más loncha el queso vamos a echar más queso rallado y ahora va el horno dejaremos el horno media hora a cocinar ya está listo así que 3 2 1 y como que está el queso está un toque doradito espectacular vas a flipar fíjate 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 chaval fíjate que espectacular la lasaña que va que hemos preparado vamos a probarlo para tener nada dejaremos enfriar no menos rollo es más que vamos a preparar la lasaña kebab es primero vamos a hacer la salsa que va luego vamos a hacerlo la esto de la placa de lasaña luego vamos a hacer la carne de esto lo montamos a los no media hora 20 minutos media hora y listo sencillo es sencillito no es nada complicado como la boloñesa es más fácil económico espectacular vas a flipar y ahora sí no me enroles más y vamos a empezar ya a cocinar hombre lasaña que va que nadie ha inventado lasaña que va es que he visto yo en tiktok esto lo he visto yo en la receta más viral de tiktok ahora sí que sí vamos a vivir no me enroles más let's go para la salsa que va en un bol echamos el yogur río del mercado una mercadona una cuchara de mayonesa un poquito de horno para que esté un toque espectacular y un toque umami y un poquitín de sal vamos a remover y ya está listo la salsa kebab guardamos y continuemos con la receta en una olla ponemos agua encendemos el fuego y también en la sartén también encendemos el fuego esto es para hervir la pasta de la lasaña y esto para el kebab o sea la carne vamos a echar aceite de oliva cuando está caliente vamos a echar la carne que va dejaremos cocinar cinco minutos y la olla con agua cuando empieza a hervir ponemos en un recipiente o sea más grande cuando empieza a hervir apagaremos el fuego así igual que con la carne que vaya ya está listo vamos a apagar el fuego con la pasta de la lasaña ya está al dente ahora vamos a apagar el horno a 200 grados más o menos 210 grados calor arriba dejamos que se precaliente mientras tanto vamos a montar la lasaña que va echamos salsa de tomate lo untamos así la lasaña carne que va salsa que va queso más pasta carne vamos a lancha el queso vamos a más queso rallado y ahora va al horno dejaremos el horno media hora a cocinar ya está listo así que 3, 2, 1 y como que está el queso está toque doradito espectacular vas a flipar mira fíjate 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 chaval fíjate que espectacular lasaña que va que hemos preparado vamos a probarlo para entender nada dejaremos enfriar digamos vamos a probarlo habladores a quedarnos nuestro nuestra lasaña que va mirar de que va lasaña espectacular nunca hice lasaña que va pero esto es viral de toka así que Vamos a ver que tal está la asaña que va Esto se va a decir Como una asaña normal pero sin que va Vamos a probar que tal está Primero lo hago así porque si no quema mucho Vale Mmm 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 De loco Mil de diez Así que nada Después de que os ha gustado este vídeo Denme un like y suscríbeteos La semana que viene se viene otra receta más Pero así nos vemos en el próximo vídeo Adiós habladores, adiós, adiós, hasta la próxima Adiós